Mire, las diferentes bancadas en la Cámara de Diputados externaron su solidaridad por la pérdida de Juan Pablo Adame con un minuto de aplausos y un minuto de silencio e hicieron un reconocimiento a su trayectoria política. Siempre tenía diálogo con las diferentes fuerzas políticas. Fue un extraordinario ser humano, un gran amigo, con una extraordinaria fe. Lo vamos a extrañar y como él decía, el amor todo lo vence. Nada ni nadie te detenga. Descanse en paz. Juan Pablo no solamente fue un padre dedicado, un político ejemplar, un morelense destacado, un buen amigo. Juan Pablo, sobre todas estas cosas, fue un gran ser humano. Quiero ser particularmente solidario con Marco Adame, que fue compañero nuestro, padre de Juan Pablo. No existe una palabra para la pérdida de un hijo. Existe la palabra cuando te quedas huérfano, cuando te quedas viudo, cuando pierdes algún ser querido. Pero no existe una palabra para la muerte de un hijo o una hija, porque debe ser una de las pruebas más duras que la vida te pueda dar.